Música Y hola amigos como estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y hoy estamos en Yandere Simulator En la actualización del 15 de junio Y hace como 3 o 4 horas que ya salió Lo que pasa es que hace como 3 o 4 horas Que estoy tratando de grabar Los pinches dos nuevas cosas que pusieron Que son dos nuevos asesinatos Pero no he podido, ok? Así que estoy demasiado enojado Así que nada, vamos a hacer una puta vez Lo que tenemos que hacer es ir al pinche jardín De la cabeza de condón esta Buleada del orto Donde hay pinches plantas de marihuana En forma de caca y de todo Y aquí tenemos el barril o el coso de gasolina Lo que tenemos que hacer es venir aquí Darle a pour gasoline Y básicamente Ir acá, poner aquí Teletraportarnos a la pinche fuente O ir caminando Da igual yo me teletraporto Porque no quiero perder tiempo Vamos por aquí Donde está la pinche jota esta Aquí, donde está Aquí Y vamos a abrir esto Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es sacar fotos de panties, ok? De 5 exactamente, ok? Le damos a send Lo enviamos y toda chinga tu madre Pasamos aquí Nos tiramos al piso Le sacamos una pinche foto Le damos a send Ok, excellent Vamos aquí Sacamos otra foto Otra panties, ok? Cool Vamos por aquí Le damos 4 en total Con esta de aquí Aunque le sacamos al pelo Le sacamos a la pinche panty Vamos a ver como salgan las panties de ella Da igual Vamos aquí Y vamos a sacarle rápido ahí A las panties Y bien, ya tenemos 5 En total Si sé contar Fueron 5 Y listo Ahora tenemos que ir a la parte de aquí Esa parte de aquí Pasando los pinches de coso No los voy a mirar Porque si no se la queda todo Ahí está Aquí Y bueno Tenemos que darle al enter Tenemos que ir a darle aquí a favors Drops Y a esta Bien Que son cajadra de fósforos O de cerillos Según como se diga en tu país En español, ok? Y le damos a carry Lo agarramos Vamos aquí Y le llevamos aquí Y una vez que estamos aquí Ahora sí Tenemos que llevar esto por aquí Porque no En aquella parte está cocona Y como ya No No me cagues el puto video Ahí está Ya me pasaron demasiadas cosas Para que Pinche senpai de mierda Me pasara Si no me iba a poner un mod de esos Y matarlo Al coso Pero probablemente voy a tener que hacerlo Porque básicamente No voy a poder lograrlo Así que vamos a esto Agarramos esa mierda Y ahora con el tap Nos podemos caer El tema es que Claro Tenemos que hacerlo De una forma específica Para caernos arriba de él De ella El tema es que Tenemos que hacerlo con el control Y caernos caminando Así Bien Al fin Es con el control Caminar ¿Es gasolina? Si es gasolina Y mira lo que te hago Con la pinche gasolina Te No 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 Hija de tu puta madre Ven aquí No puedo tirárselo No Otra vez No Ven aquí Hija de tu puta madre ¿Dónde está? Bajo para abajo No Se fue por aquí Corriendo Está yendo a los pinches Bañadores ¿No? Si No Ven aquí Hija de tu puta madre No 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 Hija de tu puta madre Espera 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 Creo que ya lo usé Por eso es que no lo puedo lanzar No Ah sí Sí Con la E Oh Sí Se está quemando Sí Puta Sí Arde Puta Sí Bien Ese pinche quemó Era con la E No con el Pinche cosa Ok ya ¿No? ¿Por qué suena tan fuerte? Listo Ya quememos Chichona asada Me caí arriba de ella Ok ya Podemos soltar esto Era con la E Y yo durmuyen pendejo Mirando ahí Como un tarado Pero tenemos una Chichona asada Senpai Tengo una Uy Cierto No puedo llevarlo así No puedo llevarla No, no la puedo agarrar Se ve Porque está pinche Bueno Una pinche chichona asada Y desnuda Muy bien Very good for me Ok Pues básicamente Ahora vamos a Tener No Le di al 5 ¿No? Sí Chinga su madre Igual Bueno Da igual Igual no quería Cosa Igual quería hacer esto Así que nada Voy a poner el día 1 Y ahora vamos a pasar Vamos a pasar al otro pinche asesinato Ok Así que nada Voy a pausar y voy a preparar Bueno no En si es por aquí Vamos a ir por aquí Y lo que tenemos que hacer es otro asesinato a Cocona Sí Siempre a Cocona Dirán Creo que esto solo sirve para Cocona Sí sirve para Cocona Nada más Según el tipo se lo hizo a Cocona Capaz que porque todo el mundo odia a Cocona Bueno Yo no la odio la verdad Es buena people En el fondo Y aparte está divina Pero bueno Da igual No Está mejor y endere El caso La siguiente muerte Es aquí En el coso este de la pista Aquí mismo Ya al lado del otro Y son con estas pesas Que básicamente tenemos que ponerlas aquí Ok Plays and drums Plays and drums Que es otra nueva arma De hecho esto no Es una arma en si Puedes pegarle o algo con esto O no tengo ni puta idea Pero se considera una pinche arma Así que nada Vamos a ir por aquí Y ahora lo que tenemos que hacer Es ir a Al club gaming Que va a ser con el 7 8 Acá el 8 Y básicamente Unirnos al club gaming Donde dice La otra cabeza de condón Que esta fue buñada Y tiene su pinche Se hizo pinche otaku Porque Bueno pinche otaku No pinche gamer Porque Porque yolo Así que nada Aquí está Listo Nos ponemos Power hop Power hop ¿Sabes? Power hop Y básicamente Tenemos que bajar Ahora Yo voy a bajar aquí Y tenemos que esperar A que la chichona La llamen Ok En todo caso Vamos a ir a agarrar El pinche bucket Este Porque ya podemos Agarrarlo Si no No podíamos agarrarlo Si no hacíamos eso Ok Entonces Si o si tenemos que hacerlo Eh A ver Vamos a ir por aquí Ahora probablemente No funcione esto Pero da igual Ok Le damos a carry Ahora si lo podemos agarrar Y vamos a subir A la azotea Que es el 9 Si Muy bien Acá es donde cae la chichona ¿Dónde está la chichona? Así que vamos a ir con el 6 Aquí A ver a que le suene El gozo a la chichona Espero que le suene ahora Porque si no le suena Estamos jodidos Muy jodidos Pero Ah no 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 Si 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 le sonó Si le sonó Si le sonó Güey Al 9 Ok Si le sonó No 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 Eh Play ese gozo Ok Agarramos esto Y básicamente Ya se imaginan Lo que tengo que hacer Soltarlo Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó güey? No güey ¿Qué pasó? Güey What the fuck Ok A ver que no me vea Por aquí Creo que Si me va a ver güey No No puedo creerlo No pude partirse En la cabeza Bueno básicamente Se lo tenía que partir En la cabeza Aunque creo que La tengo que dejar parada Aquí Oh shit O le puedo pegar así Que es más fácil Güey Pero bueno básicamente Le tenía que quedar en la cabeza Y matarla Pero ya veo que No pudimos Pero bueno Vamos dejándolo aquí Porque ya no soporto Si pinche senpai Vete a la verga ¿Quieres que te mate güey? Pinche senpai de mierda Estuve como media hora Para todo Así que ya me canse Y le pegue directamente No senpai Nunca me podía Nos podemos pinche caer Y de hecho Así podemos hasta caminar Güey Miren ese bug Ok Acabo de hacer este bug Básicamente te puedes caminar O sea Caer y básicamente correr Y hacer lo que tú quieras Ya que con este bug Pues te puedes caer hasta aquí Ok Entonces está demasiado cool Y bueno Y nada Pues nada Vamos dejándolo aquí Espero que le haya gustado Estas dos muertes Esa última no la pude hacer Pero bueno Fue a los yolo Porque básicamente No podía O sea Si repetía todo de vuelta Ya me iba a cansar No iba a hacer nada Así que nada Espero que le haya gustado este video Deje su like Compartan el video Por favor Porque estuve como una hora Haciendo eso Y sin más Nos vemos en la siguiente Chao Ah y bueno Ya me acordé Antes de nada Vamos a ir aquí Y una cosa más Un easter egg nuevo que hay Que básicamente tenemos que ir por aquí Vamos a la school No sé si es un easter egg Ejo que mierda Y si ya estaba Pero lo acabo de descubrir hoy Así que supongo que ya no estaba Porque nadie lo descubrió al parecer Pero Vamos a darle al Este Al botón de abajo del escape En el menú ese Y vamos a darle al alt Y luego nos teletransporta aquí Hoy me había teletransportado Con la tipa de oscura Pero ahora me teletransporto aquí Sin la tipa de oscura Y básicamente tenemos un nuevo club Que no sé si ya está puesto Oh ya estoy en un pinche club No sé que mierda harán aquí Pero es como una parte de aquí Que es la de music Pero nos teletransporta Es solo ahí O sea es como una parte Para teletransportarnos más Ah y si le das al escape Pues se teletransporta aquí Y si le das al alt Eh al Bueno ah no no ya sé lo que es Básicamente es Ah Te teletransporta a varios clubes Eh Según la teca que apretes Primero aprietas este Y le das al alt Y te teletransporta a este Aunque te teletransporta A la chica oscura No sé por qué Según si está cerca Creo que te teletransporta con ella Luego le das aquí Y le das al espacio Y te teletransporta Al de este Luego le das al coso Y le das al alt GR Y te manda para el club de ocultismo Y le estoy haciendo algo ¿Qué le estoy haciendo wey? No mames pinche No wey Pinche J Es mía wey No ahora te mato wey No puedo matar la chinga A su madre Pues bueno le damos aquí Y le damos a ver Al control No ya está Se terminaron los clubes Son solo esos clubes Aunque falta Uy me caí Aunque falta otro Pero bueno Con estas Estas teclas El espacio Y el ATGR Te teletransportas A las pinches A los pinches clubs Estoy probando A ver si hay alguna otra tecla Con la cual te puedas teletransportar Pero ya veo que no Así que nada Espero que les haya gustado Este gameplay Y nos vemos En el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!